Hola, yo soy Cabo La Jara y pues feliz, feliz con esta invitación tan especial compartiendo con estos niños tan maravillosos de La Voz Kids. Muy, muy contenta de ver que hay tantos exponentes nuevos y apoyando la música popular que es mi género. De niña era disciplinada en el colegio. Eso sí, la música no me podía faltar nunca, así que en todos los actos cívicos, en los concursos de música, en todo lo que había música, en el coro, en todo estaba yo ahí metido así. Yo no tengo ningún recuerdo en mi vida que la música no esté presente, empecé como desde los seis añitos más o menos a cantar. Creo que de seis años fue la primera vez que canté en un intercolegiado, el apartado de donde soy yo, y de ahí en adelante ya seguí con la música y me he acompañado durante toda mi vida. A todos los niños de La Voz Kids y a los que nos están viendo también allá en sus casitas, pues no se rindan. Yo creo que vale la pena soñar. Eso sí, los sueños tienen que ir muy acompañados de estudio, de mucha disciplina y hacer las cosas con mucha pasión y no hay nada imposible en la vida, así que a soñar niños.